También lo agarré, hice un trabajo con él, vi a una muchacha ¿Por qué me pone las comillas? Ya no es tan joven Te voy a decir por qué, muchacha, mujer Que yo entendía que desafiaba cualquier soprano que haya visto En mi vida, dejé la gente con la que estaba hablando, con la conversación en la boca Y me fui por medio del escenario No dije para que no lo vieran, ¿qué es eso? Se paró y me fue otra vez Me fui para allá y arranqué para allá y dije Y se me iban erizando los pelos Porque la muchacha tenía bigotes Era una de estas personas ¿Transgénero? No, era una de estas personas Que para comenzar tenía una voz natural Que podía subir Sin que se le sintiera Que desde la parte de abajo del hombre que está hablando Va subiendo, va subiendo, se va convirtiendo en una mujer Se va convirtiendo en una mujer Sin fronteras Porque yo puedo decir La, 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 la Pero tú te estás dando cuenta Que tú te estás dando cuenta Que estoy fingiendo cuando estoy allá arriba Bueno, él no Él tenía la capacidad De tener una voz mixta Agarré a ese muchacho Le grabé casi todos los discos No era muchacha Era un hombre Era un hombre, un señor Me lo agarré con todo Con toda mi familia Me lo llevé A la embajada norteamericana En Honduras Y ya tú sabes De ahí en adelante Tú conoces Tengo un jardín de rosas ¿Tú oído eso, no? Este, el jardinero Sí, claro, claro El cantante del jardinero Se llama Jorge Gómez Y Como ustedes Las mujeres